Así que, vamos a observar. Hola Lili, me da mucho gusto encontrarte otra vez en casa. Sabes que he regresado para seguir nuestra conversación de la semana pasada, que se quedó la pregunta pendiente, que hasta qué grado está pendiente Dios de cada uno de nosotros. Sí, he estado pensando en esa pregunta toda la semana, y la verdad no creo que Dios esté al tanto de lo que nos pasa, ya que tengo un problema en la escuela y no se resuelve. Ay, siento tanto que tengas ese problema en la escuela y que no se resuelva, como tú dices, un poco frustrante me imagino para ti, ¿verdad? Pero sabes, me gustaría mostrarte un texto bíblico que tal vez te pueda ayudar y sin duda te va a enseñar otro punto de vista, que si Dios se interesa por lo que nos pasa o no. Mira, me gustaría citarte Mateo 10, 29 al 31. Dice, no se venden dos gorriones por una moneda de poco valor. Sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin el conocimiento de su padre. Más los mismísimos cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. Por lo tanto, no tengan temor. Ustedes valen más que muchos gorriones. Entonces, Lili, ¿qué pudiste notar en este texto? ¿Se interesa a Dios por nosotros? Por lo que veo, sí, ya que Dios sabe cuántos cabellos tenemos cada uno, pero ¿todo de nosotros? Exactamente. Él sabe todo acerca de nosotros. Como decía el texto, algo impresionante, fíjate. Él sabe cuántos cabellos se te cayeron hoy, cuántos se van a salir mañana. Y no solamente a ti, sino a cada individuo que vivimos aquí en este planeta. Entonces, Él sabe todo de nosotros, está al tanto de nuestra situación. Y sin duda está al tanto de lo que te está pasando. Y te va a ayudar a resolver tu problema. Pero, queda otra pregunta pendiente. ¿Por qué podemos estar seguros que Él nos comprende? Ahora ya sabemos que sí está al tanto. ¿Cómo podemos saber que sí te comprende? Me gustaría analizar esa pregunta la próxima semana. Y tal vez podamos hablar con tu mamá también un ratito. ¿Cómo ves? Que Dios se interesa por mí. Sí. Entonces, qué bueno que te quedó bien claro que sí, que Dios se interesa por ti. Entonces, ¿podemos hablar la siguiente semana? Me parece muy bien. Le dice a mi mamá para que esté presente. Ok, entonces aquí paso. Gracias, Hermana.